Frío, 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 frío Volví de nuevo a romper el sistema Los callejeros me corren las venas Mis enemigos están en dilema Hablaron de mí, ahora están en problemas La selva de cemento domino Mientras a mis enemigos elimino De mi competencia mejor ya no opino Ya que no siguieron mi mismo camino Lo mío es otro level Es como comparar un Kia y un Mercedes ¿Qué sucede? Que estamos llamando la atención de todas sus mujeres Los tengo en la mira, el color de mis ojos Y mi alma combina Me dicen aporta una rima asesina Voy a ser letal como Viru de China ¿Se imaginan? Quieren igualarme Les juro sin firma yo voy a pegarme Reclamarme Por abuso de algunos artistas que quieren frenarme Solo puedo excusarme Utilicé un cuarto de mi arte Con esto me baste y los parte Mi flow está buscado como vida en Marte Frío, sentirán escalofrío Frío, cuando los opacos me brillo Frío, les juro que nadie confío Frío, les juro de nadie me fío Frío, sentirán escalofrío Frío, cuando los opacos me brillo Frío, les juro que nadie confío Frío, les juro de nadie me fío Se preguntan de dónde este nigga Ahora tiene dinero, se te será pobre Nunca mires encima del hombro No hagas con el tiempo el karma te la cobre Ahora llegan como recibo de luz El dinero dentro de los sobres Envidiosos los tengo rezando O a todos sus santos pa' que no lo logres Pero llegué, tú no lo ves Ganándome el respeto otra vez De los que en mí perdieron la feta Estatuado, tengo el ojo que todo lo ve Yo soy la maleza Del jardín del edén que tú toda la noche le rezas Soy un sicario en del rap Y la competencia ya está pidiendo mi cabeza Se nota que tú quieres ser como yo Y no estás Se nota que tú quieres vestir como yo Y no estás Quieres superar lo que he logrado yo Y no estás Ni cagando tú serás mejor que yo Y no están en el level de controlarme En esto yo ya estoy imparable Sus mujeres las tengo salteándome Mientras ustedes van maleteándome Bendición a los míos Que caminan conmigo hasta el fin Los pendejos se ven cara a cara Y esto se resuelve en un ring Vuelvo de nuevo a romper el sistema Mucho flow por ustedes Fugitipao Fugitivo 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 Fugitivo